El segundo libro de Samuel, capítulo 8. Después, David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gath, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab. Hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó dos grupos por cada grupo que dejó con vida. Los Moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Adá de Ser, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando Adá de Ser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Eufrates. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Adá de Ser, David mató a veintidós mil de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David dondequiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Adá de Ser, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotay que pertenecían a Adá de Ser. Cuando Toi, rey de Amat, se enteró de que David había destruido a todo el ejército de Adá de Ser, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adá de Ser y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Adá de Ser, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David dondequiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ailud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Aitob, y Aimelec, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benahía, hijo de Joyada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo, o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!